Y la han secuestrado, la han secuestrado legalmente, se niegan a que se tramite la autorrecusación de la decente. O sea, los indecentes no solamente se niegan a ser decentes, sino que se niegan a que lo sea la que quiere serlo. Pero cuando digo decente, oigan ustedes, legal. Todo lo que vaya a hacer a partir de ahora, pues es un delito sobre delito. O sea, desde hoy, lo que está afectado de nulidad radical es el constitucional en pleno. Porque su cúpula, lo primero que ha hecho es ponerse fuera de la ley. Y además secuestrar a los que quieren respetar la ley. Bueno, yo no he visto una cosa más descarada en la vida.